El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo echado a Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron Si echan los demonios, es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo Él, leyendo sus pensamientos, les dijo Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú Vuestros hijos, por arte de quien los echan Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Da vueltas por el desierto Buscando un sitio para descansar Pero como no lo encuentra, dice Volveré a la casa de donde salí Al volver se la encuentra abarrida y alegrada Arreglada Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él Y se mete a vivir allí Y el final de aquel hombre Resulta peor que el principio Palabra del Señor Gloria a ti Hoy celebramos en toda la iglesia La Virgen María del Rosario Creo que ese es el título del Rosario Y voy a decir unas pequeñas palabras sobre él El origen de esta oración Se dice que está en una revelación Que hizo la Virgen María a un carmelita No es de fe Pero es bastante razonable que fue así Que la Virgen a ese carmelita Stock No me acuerdo el nombre Pues le dijo Cómo quería exactamente Que se rezara el Rosario Esta es una tradición Que ciertamente resulta atendible y posible La otra posibilidad Cómo nació el Rosario Incluso quizás Aunque después la Virgen Le dijera Quiero que lo rocéis así Quizás la Virgen tomó ya una oración preexistente Una forma de rezar a la Virgen María Que ya existía Y le dijo Que quería Que se le Orase de esa manera Y la otra forma por lo tanto Sería Que el pueblo fiel Viendo que los monjes Los sacerdotes Rezaban los 150 salmos A lo largo de las horas canónicas De la semana Porque en aquella época Se rezaban los 150 salmos En una semana Pues Quizás Fue un modo de decir Al pueblo sencillo Vosotros En vez de salmodear Que no sabéis leer Rezadme Un Ave María Por cada salmo Este es un pensamiento Muy bonito Los monjes salmodean Yo Como un niño pequeño Voy rezando Bien rezada Un Ave María Por cada uno De esos preciosos salmos Sería como la salmodea De los niños De los hijos de María Yo debo confesar Que no soy muy dado A ninguna oración vocal Cualquier oración vocal La mente No se me sostiene En las oraciones Me despisto Y no logro Ningún fervor Así como En una buena lectura espiritual En la meditación De la Biblia En la oración mental Si que El fervor aumenta Sin embargo En el rosario Nunca lo he conseguido Digo esto Aunque sea algo personal Para animar A personas Que les pasa lo mismo Hay personas A las que la oración mental No No les ayuda O la lectura espiritual Y sin embargo Si Las oraciones vocales Sea vía cruz Y sea rosario Sean novenas Etcétera Y hay Algunas al revés Y hay otras Que ambas formas de oración Le sirven Pero desde luego Hay algunas almas A las que las oraciones vocales Pues la mente Se despista Y no les da fervor Yo Lamentablemente Soy una de esas Porque Le he pedido muchas veces Al Señor Ayuda Para Sentir Devoción En esta práctica Piadosa Pero aunque yo No sienta Devoción Nunca En este tipo de oración Yo mismo me doy cuenta De que hay formas Distintas De rezar el rosario El rosario es uno Y las formas De rezarlo Es distinto Un modo De rezar el rosario Es Meditar Las palabras De las ave marías Que uno está diciendo No todas Y cada una De ellas Porque No da tiempo Si quisiéramos Hacerlo Se crearía Una tensión Entonces Simplemente basta Con recalcar Con Pensar un poco Decir con más Entusiasmo Alguna palabra O frase Incluso palabra O una frase Por ejemplo Ruega por nosotros Y aunque Vayamos diciendo Ave marías Centramos La atención En esa Que sea como El espíritu De todo Ese rosario Que estamos Repitiendo Y otro día Pues otra palabra Otra forma De rezar El rosario Es Aunque La El cuerpo Este aplicado En la pronunciación De esas alabanzas a María Y la oración Pase A través De nuestro espíritu Centrar la mente En la meditación De los misterios A veces puede ser Una imagen En cualquier caso Este es otro modo Algunos maestros De espiritualidad Han aconsejado Combinarlo uno Con lo otro Unas veces De una manera Otras veces De otra manera Si tampoco Se saca fruto De ninguna De las dos maneras Otro tercer modo De rezar El rosario Es Mientras uno Lo está rezando Mirar Una imagen De la virgen Y dejar Que fluya La oración Como Un incienso Que sube Al trono De Dios O Un encanto Que estamos Profiriendo Ante Ante La virgen María Y La oración Es más bien La mirada Amorosa Mientras Las potencias Del alma El entendimiento La memoria La imaginación Y la voluntad Están sujetas Por el discurrir De la oración Este tercer modo Veo que es un modo Muy sencillo Y agradable Y profundo Poner Una imagen Bonita Piadosa Delante De los ojos Mirarla Y que El canto De la avanza Surja De nuestra boca Poniendo Toda nuestra mente En lo que estamos Mirando Puede también Ser una imagen Interna Cerrar los ojos Y tenerla interna He dicho estos tres modos De rezar el rosario Pero quizás Vosotros También se os pueden ocurrir Más modos Lo que sí que yo veo En mi opinión Que ayuda mucho Mucho A rezar el rosario Además de una postura Reverente Bien sea sentado Bien sea De rodillas Pero que el cuerpo ore Que el cuerpo ore El segundo paso es La velocidad Aunque la mente Esté centrada En mirar una imagen De la Virgen No ayuda para nada El orar De este modo Dios te salve Marielena Es de gracias Señor Al final Es un Que hay buena voluntad Pero no ayuda Da una impresión De rapidez De a ver cuánto acabamos Cuanto antes De pronunciación rápida Si uno está solo Sobre todo Yo creo que ayuda mucho El hacerlo Cuanto más lento Mejor Incluso lentísimo Con la idea De decir Voy a rezar Durante un cuarto de hora El rosario Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer tan lento Que si solamente acabo Un misterio y medio No pasa nada Habré rezado el rosario Lo importante es la calidad Lo importante es La veneración a la Virgen Que pongamos En este santo ejercicio No la cantidad Rezando muy bien el rosario Una vez al día Después Como he visto Que hacen también Otras almas Puede uno A lo largo De la jornada Rezar muchos rosarios Mientras está comprando En el supermercado Mientras va por la calle Mientras hace cosas Interiormente El rumrum Del rosario Incluso Hay una congregación Religiosa Las Están en Sigena Las hermanitas De Belén Que Ellas Centradas mucho En la Veneración De la Virgen María Todo el día Rezan el rosario Estén haciendo Lo que estén haciendo Interiormente Están rezando El rosario Sin embargo Esto Que puede ayudar A una persona A otra persona No le ayuda Le crea Una tensión Y a lo mejor A esa persona Le sirve más Solo una palabra De vez en cuando María María De vez en cuando O sea que Como veis Hay muchas Formas De rezar el rosario Y por lo tanto A veces Un rosario Vale más Que cien rosarios Y si uno reza Muy bien El rosario Es mucho más fácil Que ese acto Se transforme En miel En dulzura En paz En descanso Para el cuerpo Y para la mente Cuanto mejor Lo hacemos Más Efectos Vamos a recibir Cada uno De vosotros Debería Preguntarse ¿Cómo puedo Rezar lo mejor? Y decírselo María Enséñame A rezar el rosario Lo mismo que Los discípulos Me dijeron a Jesús Maestro Enséñanos a orar Vosotros podéis Ir a María Y decir Virgen María Enséñanos A rezar el rosario Y entonces Seguro que ella Irá sugiriendo Cosas Al alma Pero acabo Con un pensamiento Que es Central A veces Una sola Ave María Vale más Que todo el rosario Es una cuestión De calidad Con esto No estoy diciendo Ah Pues ya rezo Un ave María Que va a valer Más que todo el rosario Y me ahorro el rosario No Cuando le preguntaron A la madre Teresa De Calcuta Cómo Aprender A orar bien Les dijo Orad mucho El que Rece Muchas Ave Marías Rezará Un ave María Que a lo mejor Vale más que todo el rosario El que solamente Reza un ave María Pues Lo más normal Es que no va a poner El mismo entusiasmo El mismo amor La misma devoción Que el hombre mariano Que reza muchas Hay que hacer Muchas estatuas El escultor Para que te salga una Que digas Esta vale más Que las cien Que ves aquí Cuando uno hace Muchas estatuas Una dice Esta vale más Que todas Pero el que solamente Hace una estatua Hace lo que puede Pero este pensamiento Para las almas Amantes De la Virgen Es esencial Con un ave María Puedo ganar más Que con todo el rosario Y eso ayuda A que cada ave María Intente superar A la anterior Que no es una cuestión De tensión Sino a veces De todo lo contrario De relajarse Y dejar que fluya A través de nosotros La oración Que fluya A través de nosotros La alabanza Del Espíritu Santo A la Virgen María Porque es A través del Espíritu Santo Que veneramos A la Virgen María Para lograr La gracia de Cristo Para lograr La adoración De Dios Es el Espíritu Santo El que nos lleva Por María Hacia Dios Así que Que sirva Esta fiesta Para la gran pregunta María Enséñame A orar Mejor El rosario A la Virgen María A la Virgen María A la Virgen María A la Virgen María Gracias.